Hola amigos de Shana, bienvenidos a lo que viene siendo la opinión de los primeros 10 minutos de Duna. Esta cinta en donde tenemos como la Casa Trade se va a hacer cargo de Arrakis y esto va a desatar una serie de sucesos que definitivamente no te puedes perder en el cine. Además de que Denis Villeneuve es un fan de la historia, es un fan de la novela desde los 14 años y entonces esto lo lleva a repensar todo Duna y recrearlo de tal manera que fotográficamente es hermoso. Tenemos paisajes que de verdad nos transportan a otro planeta y otra civilización. El diseño de arte fue algo que llamó muchísimo mi atención porque cuidó y puso atención a cada detalle, tal cual es como si estuvieramos leyendo la novela. Al tratarse de una adaptación obviamente vamos a tener dentro del guión sobre todo algunos diálogos que tal vez no vengan dentro del libro o que tal vez sean adaptados. Algunos chistes que en mi percepción personal como fan yo sentí un poquito de más, pero al mismo tiempo me gusta que tenemos este dinamismo dentro de la cinta. Por otra parte las actuaciones es algo que también llama mi atención porque pues el protagonista nos sorprende, o sea de verdad se toma muy en serio su papel. Logra tener esta suerte de transmitir lo que está sintiendo su personaje de tal manera que conectas inmediatamente con él y con la historia de Duna. Algo que me gustó también es, wow, la escena del gusano, o sea gracias Denise porque lo hiciste, o sea lograste recrear. Esta escena es muy importante dentro de la cinta porque nos va a permitir entender al inicio de la película algunos detalles de nuestro protagonista. Y al mismo tiempo el poder recrearla y que sientas ese temor y al mismo tiempo esa cercanía con los personajes es algo que me gustó muchísimo. También ayuda que tenemos la música de Hans Zimmer, otro grande del cine, que al mismo tiempo repensó cómo podemos crear música para planetas que no existen. Y entonces después de toda una labor y todo un ejercicio creativo logra hacerlo. Tenemos el uso de percusiones para ciertas escenas y en la sección que nos van a anticipar la acción pero también tenemos la presencia de las voces. Las voces que no recuerdan a las cuerdas sin embargo no es lo mismo y creo que eso logra una conexión interesante para darle vida a lo que viene siendo un nuevo universo. Estoy en espera del estreno de la película, le quiero agradecer a Aventura Nerd por esta invitación. Muchas gracias por la oportunidad de poder ver los primeros 10 minutos, de poder ver algunos de los comentarios del director y sobre todo de poder compartirlos con todos.